hola buenos días queridos seguidores esta mañana en este vídeo con sólo un ingrediente y baratísimo que tienes en tu casa seguro con toda seguridad verás lo que puedes hacer un rostro que tenga una piel radiante y bella es el sueño de todas las personas tanto hombres como mujeres ya sea por factores como la edad el shock u otras cosas pueden salirnos manchas en la cara esto es muy molesto y puede darnos incluso una sensación de incomodidad e inseguridad los productos comercializados son demasiado caros para algunos muchos buscan alternativas alternativas naturales lo bueno del caso es que se pueden hallar tratamientos muy efectivos para mejorar el aspecto del rostro lo mejor de todo es que estos productos son sumamente baratos y fáciles de conseguir por lo tanto podemos concluir que un remedio casero es mucho más viable que un tratamiento químico el ingrediente que necesitaremos para combatir naturalmente las manchas del rostro es una pata una papa la patata una papa está repleta de propiedades que combaten el acné las arrugas las manchas etcétera entre las vitaminas que posee podemos resaltar la vitamina a b12 y e así como otros nutrientes a continuación te diremos cómo sacarle el máximo provecho a las papas para este remedio natural necesitamos una papa que cortaremos en rodajas medianas decir ni muy gruesa ni delgada a continuación frotaremos una rodaja sobre la cara unas tres o cuatro veces al día por 10 minutos con esta simple acción todos los días tu cutis irá limpiando poco a poco verás como las manchas irán desapareciendo y tu cara queda radiante no vale hacerle un día y parar hay que ser constante para ver estos resultados eso hará que no abrir y cerrar de ojos tu rostro quede como el de la modelo de revista ahora bien hay casos extremos excepciones que siempre será mejor acudir a un dermatólogo a un especialista y no sigas perdiendo el tiempo comienza este tratamiento cuanto antes si lo sigue al pie de la letra te desharás de todas las imperfecciones del cultivo esto ha sido todo que tengas un feliz día muchas gracias por seguirme de nuevo y dale a me gusta y suscríbete muchas gracias